Usted ha sido escogido entre todos nuestros hombres para trabajar con un detective norteamericano en una misión muy importante y muy peligrosa en la lucha contra las drogas. Estamos produciendo hasta mil gramos de cocaína diaria. ¡Súper secreta! De manera que podamos dominar al mundo entero. ¡Usted es un espía! ¡La droga! Señoras y señores, con gran orgullo iniciamos hoy la primera de una serie de exhibiciones de arte precolombino. ¿Y ahora qué vamos a hacer, hola? ¡Gracias! 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 ¿Este cuerpecito? Mano, ¿ya está bien? Sí, hermano, ven y con la boca, miren. Chao. Chao.